Música Seguimos aquí en tu programa Hola Ciudad TV y ahora nos encontramos en compañía de AJ y José AJ y José son esos fotógrafos y productores aquí en Orlando háblame del área de la fotografía Bueno, es difícil hablar de fotografía delante de ti porque ya quisiera como empezar a ponerte a posar y tomarte fotos y todo eso pero bueno, fotografía Gracias, gracias En el campo de fotografía nosotros ya tenemos ya 15 años trabajando aquí en Orlando en lo que es la parte de crear imágenes de diferentes empresas, personas por lo menos pueden ver en varios billboards en las carreteras no sé si puedo decir los nombres de ellos porque yo sé que es comercial pero hay varias personalidades de la ciudad que le hemos tomado fotografías y sobre todo ayudamos mucho a la persona a tener una imagen que las ayuda a vender a vender como empresa, a vender como compañía entonces eso es una de las cosas que es más fuerte de nosotros también tenemos la parte de imágenes, de modelos hemos trabajado con muchísimos modelos de la ciudad también hemos trabajado con lo que es la parte de bodas, quinceañeras, corporativos hemos hecho también la fiesta de fin de año de Lucimar que todos los años lo hacemos y bueno, ahí estamos ayudando Ustedes producen cumpleaños, producen cualquier tipo de actividades Sí, desde el comienzo hasta el final o sea, por lo menos si tú te vas a casar mañana o la semana que viene tú simplemente vas para la oficina y te sientas con nosotros y desde el comienzo empezamos a diseñar primero Te explico, esto es lo que yo quiero Sí, pero entonces ahí es donde está el juego porque nosotros empezamos no a cambiarte la mente sino que adaptarte porque a veces las novias o las quinceañeras tienen una idea en la cabeza pero a la práctica como que no es muy, no se ve muy bien entonces nosotros tratamos de convertir el evento que sea como en el evento de la realeza Exactamente Pero que no cueste tanto Exactamente Que es muy importante También tengo aquí que tienen, ustedes son, los producen el fashion show, Discover Your Beauty Ya, eso es correcto Háblame de esto Sí, Discover Your Beauty lo hemos hecho por ocho años consecutivos Es un show que está dedicado a las mujeres con cáncer de seno Nosotros todos los años siempre les dedicamos una parte del runway, de la pasarela a ellas las sacamos desfilando trabajamos sobre todo con el autoestima de las mujeres porque muchas mujeres cuando el médico las llama les dice, mira, tienes cáncer se destruyen Es bien difícil Es bien difícil Y en esa parte nosotros hemos ayudado a muchísimas mujeres a levantar la autoestima porque eso no es el final de ellos Nadie tiene el derecho de poner inspiración a la vida de alguien A la vida de nadie Sí, de nadie Entonces ahí es donde entramos nosotros y nosotros ayudamos en la parte espiritual en la parte de ánimo Trabajamos con maquillaje, peinado Hacemos muchos eventos O sea que, perdón que te interrumpa ¿Tus modelos son mujeres sobrevivientes del cáncer? Parte de ellas O sea, en la parte de la sección porque en el runway siempre tenemos aproximadamente como 10 diseñadores locales e internacionales Exacto Entonces dedicamos el cierre del show o a veces el comienzo del show a las sobrevivientes de cáncer y ahí las sacamos todas no importa la edad que tengan en las condiciones que están Un ejemplo, el año pasado tuvimos una señora que tiene cáncer en la columna Ella no puede moverse, no puede caminar Y yo personalmente salí con silla rueda con ella en el runway y esa mujer estaba feliz Mi amor, gracias por estar con nosotros ¿Algún número de teléfono? ¿Una página donde las personas puedan comunicarse contigo? Sí, claro que sí, claro que sí El teléfono es 407-719-3311 Y el website es www.ajfotographyevents.com que lo pueden leer también aquí abajo en la pantalla Gracias de verdad y te doy, me siento muy satisfecha de poder entrevistarte y ver cómo hacen esta labor en favor de las mujeres que sobreviven y que todavía están pasando por un Sí, claro que sí Un momento de recuperación de una enfermedad como es el cáncer Sí, y cualquier persona que esté viendo el programa puede comunicarse en el teléfono o en el website y se necesitan ayudas porque simplemente las diagnosticaron con cáncer o se sienten muy mal, muy deprimidas o aunque no las hayan diagnosticado con cáncer llámenos, nosotros estamos aquí para ayudarlas Gracias AJ Un beso y esta dieta viene para el runway Claro que sí Te lo aseguro Bendiciones a todos Nosotros seguimos con ustedes amigos